hola bienvenido bienvenida y una semana más con paladins y se aboguió la pantalla porque ahí está en siguiendo con esta serie de jugando con distintos campeones en este caso estamos a punto de terminar con los tipos daños vamos a pasar a los flancos después y en esta ocasión les traigo a vivian en su canal entonces era el meme de victor en mujer hoy muy viejo y bueno acabas historia no sé por qué no elige la gente bueno con su rápido ascenso por las filas del magistrado las astutas y persistentes intrigas de vivian la llevaron a ser asignada por el complejo de obras hondas no sé que sea donde fue la primera a reconocer el potencial militar de las investigaciones que llevaban a cabo que llevaban a cabo otra cosa en la vorágine del cabos de la guerra contra la resistencia todo se sólo ve la oportunidad de avanzar en la vida equipada con las armas alimento equipadas con dos armas alimentadas por los cristales más avanzados que se hayan creado se une a una según a la batalla me cago no puedo leer nada no poner nada a la batalla no para demostrar su valía ni para seguir órdenes sino para encontrar y silenciar al único testigo de sus verdaderos planes prácticamente han importado bien en el ejército para matar listo señor ejército únicamente para poder matar justificadamente y de paso y en todo el megumbre va y mata el que el chivato que sabe de su vida listo 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 no hay más no hay más que decir no hay más que decir a nadie le importa tu vida viviendo básicamente es el más que esperaba en el campo hay hoy es skin lo el primero es que vio esta hoy víctor primera vez que lo es en el equipo enemigo tenemos a un rey ya lo subí me y main jaja un tanque que es inara grow healer y bueno siempre van esos dos healers al verle uy 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 y nosotros aliados tenemos a octavia personaje nuevo tenemos a fernando mi main tenemos a ceres a que dije nice skin y casi casi ya se los traje en un vídeo anterior vamos a hacer daño puro y duro donde están veis escuché su su ulti pero no la veo bueno muerete ando un poco chetado ahí te ve ahí esta porque voy haciéndole daño pasivamente hay gata que dijera ven acá te voy a matar muertísima entonces enfóquense en matar a los que están abajo y yo me mato a los de aquí arriba vale escucha Maeve viene viene en las aguasadas a los de aquí vale padre como le va muy bueno no matar por atrás si no soy muy relajado vamos a subirnos a ancora roba vida pero no arranca vida y vamos a ir con esta qué qué no es ah es ok estoy haciendo daño consistente venga no 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 voy va a matar Maeve no 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 voy a matar Maeve está bien se embestida desgracias a lo me mato así no se van a matar a Fernando Siris bruta deja a Fernando que usó su ulti Fernando no yo voy a protegerte primero me mato a este ahora si Fernando a por ti maten a sus asquerosos hitters una muerta del pasivo falta el otro destruyendo el totem buena destruyendo su totem maten 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 ahora el tanque 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 buena si ven que ando un poco echotado eh vienen por quien salte se hace daño la cochina ven acá ay la mate también ay que me pongo que me pongo en Cora para aguantar las hostias que me meten porque no son nada bonitas y ahorita vamos a ir otra vez para el frente de acá arriba break ven acá es hora de que te corta la cara me 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 gracias me gracias me me estás hinchando a bajas me estás hinchando a bajas como que no soy bienvenido aquí quien te pregunto xd cachete ok Matemos al Filler Hola amiguito, ¿cómo te va? Ametralladora Soy una ametralladora Mira como muere Ahora viene Octavia Consulti Perfectísimo, muchas gracias Siga participando Nosotros le llamamos Pero me dijo Siga participando Nosotros le hablamos Ahora matense a la Mayfesta ¡Qué lago! Ah, solo para que me matas con su ulti Ah, pensé que me había subido ¿Cómo se hizo cosas? Cauterización a full, ¿no? Uff Pero aún así ando reventando Creo que me voy a poner Yo sí que me voy a poner ahorita Me voy a hacer un poco con el Aguanten Lo voy a hacer un poco con el Cauterización Y voy a poner otra cosa Más chetadita Esa gata desgraciada What the Wow Eso fue un lagazo Un señor lagazo Hasta acá Simplemente para tener la ulti Más chetada Básicamente es para esa Sí, 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 es Draycar lo tuyo Ahorita voy a reventar Si por la mano Si por la mano ¿Qué es? El gata cochina Deja de matarme Uff Eh, se le acercaron al punto No, 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 no No se te me di cuenta No, ya están desempacados ahí No, ya tomaron puntos Mátense al asqueroso De Krog Ok, ganamos por nueve puntos Ahorita No, 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 no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me subo? ¿Qué más me subo? ¿Qué más me subo? La otra tiene bien Es que si no matas a Drake Después empieza a spamear Sus clics Allá abajo Octavia viene Madre de la gata cochina Gata cochina No Vamos Octavia Cárgatelas Queda uno Vamos a ganar ahorita Por el momento Vamos a ganar por puntos No, 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 no Vamos a meternos a los golpes Venga, 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 venga Me lo cargué también Tú gata cochina Ven acá ¿Cómo que no soy venido? No, 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 no No puedo subir Ahí Yo pensé que sí Debo recortar Más bien Ah, asquerosa No, no, no No estoy listo No estoy listo Vamos a perder puntos ahorita No, 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 no 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 Qué clase de Nando Nos tocó ahorita Este no carrera No hace nada bueno Pero wey Entren, desgraciados Entren Entren ¿De quién es esa ulti? Es ulti Porque escuché el grito de algo O sea, en el palo ahí Mira acá Malto descriciado Desgraciado 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 Ven acá Mátense los healers Mátense la Aaaaah Máten ni nada Mira, mira cómo estamos moriendo Por dos puntos Dos 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 Por dos puntitos Por dos puntitos Vamos a ver a todos Liderazgo 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 En serio Esa es skin Primera vez que la veo La Fernanda Ya la había visto antes Y pues bueno Ya estando en la recta final En cuanto a Personajes Tipo tanque Me voy despidiendo aquí Ya se lo saben también Redes sociales En la descripción Yo me voy A la chuta Adiós Hay 12 minutos WTF A ver Que llegue Los 13 13 13 13 13